Damos la bienvenida a este espacio de entrevistas a Gabriel Espinosa, presidente de la Asociación de Ganaderos de la Sierra y Oriente, con quien dialogamos los siguientes minutos sobre la denuncia de importación de leche en polvo al país y el contrabando de suero de leche. Señor Espinosa, bienvenido a los medios comunitarios. Gracias. Es un gusto poder estar en su medio y llegar de alguna manera a los 300.000 ganaderos que existen en nuestro país. Tenemos ganaderos en todos los sectores y todas las provincias y el sector ganadero reclama y se hace presente para hacer conocer que hay una falta de decisión de cuidar y de pensar que el sector ganadero del cual vive cerca del 10% de la población como productores somos 300.000 familias, más el sector de la industria que procesa la leche, más el transporte, fácilmente es un 10% de la población. Queda de alimentar y no tuvo problemas de abastecer durante la época del COVID. A pesar de todas las limitaciones, el sector ganadero, pues con el mayor de los agrados, siguió trabajando. Y actualmente tenemos una serie de limitaciones en nuestro país en las cuales se podría decir que no hay. La conclusión es que no hay una decisión de pensar de que el país es un país ganadero del respeto a ese a ese país ganadero, a ese país agricultor, donde el riesgo es que en vez de que la gente vaya al sector ganadero a hacer sus inversiones, como sucedió en los últimos años, especialmente en el año 2019-2020, en la cual se vio un incremento de la producción que llegó a cerca del 10%. El último año hemos visto un decrecimiento de la producción, la gente vende sus propiedades, las cambia de actividad, las ponen a agricultura y penosamente es un proceso de descapitalización del sector ganadero. Hay una disminución de 300.000 cabezas de ganado que se dedican a la leche. Eso nos da que pensar en que hay que tomar decisiones y respetar al sector ganadero. Nos parece extraño el que el Ministerio de Agricultura haya aprobado la importación de 620 toneladas de leche que equivalen a 5.500.000 litros. Eso equivale a 100.000 vacas que dejen de producir, equivale a que muchos ganaderos no tengamos dónde vender la leche. También es una preocupación social, especialmente que el 70% de la producción está en manos de la sierra. Nuestra sierra es capaz de producir mucho más de lo que tenemos ahora. Sin embargo, como decía, nos extraña que no haya una política definida de apoyo al sector y que más bien haya importación de suero aprobada para la empresa Lactalis y distribuida y vendida en los supermercados como que fuera leche, engañando a la población, un doble engaño tanto en la parte económica como en la parte nutricional. No se puede comparar la leche con el suero. La relación es de 1 a 10. Si usted compra 10 fundas de esta sustancia, que no es venenosa ni mucho menos, pero no es nada más que un suero, equivale a 10 veces, digamos, 10 unidades del suero equivaldrían a una de leche para hacer una relación. Y eso económicamente es así, de manera de que el momento en que nos están vendiendo y poniendo en el mismo mostrador leche y suero, están engañando a nuestra población. Ahora, señor Espinosa, ¿desde dónde se está importando la leche y cómo se permite esto, pese a que existe dentro de la normativa la prohibición de hacerlo? Fíjese que en agosto del año pasado, ya son 10 meses, se expidió la ley supuestamente para el fomento ganadero, fomento lechero, en la cual se contemplan importantes avances, entre ellos 10 años de prohibición de importación de leche en polvo. Sin embargo, los incrementos de la leche en polvo llegan a ser tres veces más de lo que estaba en el 2018. El incremento entre el 2018 y el 22 son tres veces más la importación. Se continúa importando no solo leche, sino suero. Así que sí, ese es el reclamo. Pensamos que este es un sector al que se le debe mimar, cuidar, respetar. Debe haber apoyo en todo sentido. Fíjese que esta misma ley contempla en el artículo, en el capítulo 10, contempla que las aduanas deberán controlar y prohibir el ingreso de leche. Sin embargo, tenemos la certeza y las pruebas de que hay leche, también leche que ingresa de contrabando de Colombia y de Perú. Países que no son, no se autoabastecen, países que importan producto, de manera de que el ingreso al Ecuador de esa leche es de terceros países que no tienen nada que ver, que no son importaciones. Sin embargo, las importaciones se las está haciendo el Uruguay. Curiosamente, salió hace unos días una propuesta y un acuerdo del Ecuador con Uruguay, indicando que Uruguay va a solucionar y va a asesorar en la desnutrición crónica infantil, cosa que nos extraña porque el Ministerio de Educación ha reducido la entrega de leche a los programas sociales y a los programas de desayuno escolar. Apenas estamos ya en tres días y quieren introducir pulpa de fruta importada, jugos con mucho azúcar para los niños y finalmente la leche no está siendo distribuida y no está siendo incrementada de acuerdo a la propuesta y al acuerdo al ofrecimiento del presidente. El presidente nos ofreció incrementar a cinco días la producción para el programa escolar. Y a propósito del tema que hablamos y para que la ciudadanía comprenda de mejor manera, ¿qué es el suero de leche? Bueno, fíjese que el suero de leche no es nada más que un residuo, un producto, un subproducto de la leche. La leche es tan maravillosa que se puede producir centenas de productos o miles de productos y entre ellos está el queso y la mantequilla. De los dos productos sale el subproducto que es el suero y este suero, en este caso, se lo hace polvo y se lo vende. Entonces, el mercado que tiene ese producto es totalmente distinto. Es para pastelería, para galletería y también para una opción que es la recombinación. Eso no existe en nuestro país, no está autorizado, no hay ninguna posibilidad de hacerlo legalmente. El recombinar quiere decir reutilizar productos que están en proceso ya de caducación, que están caducados o que van a ser caducados, y volverlos a mezclar y volverlos a poner en el mercado. Eso no es legal en el país y este producto que está viniendo el Uruguay es eso y es nada más que una alquimia, una mezcla de componentes lácteos y lo han denominado compuesto lácteo. No es leche, no es un producto que se comercializa como leche, sin embargo, está en los mostradores como leche y las facturaciones están como leche. Señor Espinosa, ¿qué ha pasado con el reglamento de la ley orgánica para fomentar la producción, comercialización, industrialización, consumo y fijación del precio de la leche y sus derivados? ¿Está estancado? ¿Ustedes tienen algún conocimiento? Está estancado a nivel de presidencia. Así que hemos hecho hoy una rueda de prensa y hemos hecho un llamado al presidente para que cumpla con sus obligaciones. Se emita este reglamento que está represado en sus oficinas, que cumpla con el ofrecimiento que nos hizo a los ganaderos en marzo del año 2021 de subir a cinco días la entrega de leche, que cumpla con los créditos al sector ganadero. y creemos que el responsable ya no es solamente el ministro, sino el presidente. También queremos consultarle cómo se encuentra el tratamiento o en qué punto se encuentra la aprobación del reglamento de la ley orgánica para fomentar la producción, la comercialización, la industrialización, el consumo y fijación del precio de la leche y sus derivados. ¿Está estancado a nivel de presidencia? Así que hemos hecho hoy una rueda de prensa y hemos hecho un llamado al presidente para que cumpla con sus obligaciones. Se emita este reglamento que está represado en sus oficinas, que cumpla con el ofrecimiento que nos hizo a los ganaderos en marzo del año 2021 de subir a cinco días la entrega de leche que cumpla con los créditos al sector ganadero y creemos que el responsable ya no es solamente el ministro, sino el presidente. Y además de esta preocupación existe otra como es. ¿Cómo se está preparando el sector ganadero ante la llegada del fenómeno del niño? Mire que históricamente cuando hemos tenido el niño en nuestro país y los desastres que han ocurrido en la costa, en la sierra hemos tenido sequías. Así que es más bien a la inversa y obviamente eso está dado en los valles, no en la cordillera, en la cordillera hacia la costa y hacia el oriente. Sí habrá deslaves y habrá problemas y creemos que lo que necesitamos es una mayor inversión y créditos para mejorar los sistemas de riego y la limpieza de los canales de riego para poder cuidarnos de esta posibilidad que está cercana. También queremos consultarle aprovechando la oportunidad. Al momento el país está declarado libre de fiebre aptosa. Este es un tema que las nuevas autoridades deben seguir priorizando para evitar esta enfermedad que por 11 años no se ha registrado en el Ecuador. Bueno, es un gran logro que tuvo el país. Un trabajo técnico, yo diría hasta científico en ese sentido. Importante el apoyo del gobierno para mantener las vacunaciones. Hemos tenido un poco de preocupación al inicio del año 2021, digamos al finalizar el año 2021, no había suficiente vacuna. Se hizo una vacunación solamente en forma puntual y luego se continuó con la vacunación. Se terminó ya la vacunación hace pocos días y justamente ahí es donde podemos encontrar estas deficiencias de nuestro sector que estamos descapitalizando. Así que sí, es importante la vacunación, pero también es importante utilizar esas herramientas para la exportación de nuestros productos en la sierra. En la sierra podemos producir más, más leche y podemos exportar. Podemos ser sostenibles, somos amigables con el medio ambiente. Podemos también producir leche orgánica. Podemos realmente darle un giro y una mejora al pequeño ganadero para que sea él el que entregue esa leche de un mayor valor agregado como es la leche orgánica y poder exportar. Eso tiene un valor equivalente al doble del precio de la leche en el mercado internacional. Así que hay futuro, pero necesitamos acuerdos mínimos y necesitamos poner la casa en orden como lo que estamos pidiendo que haya una mayor participación del gobierno y un aporte del gobierno para el sector lechero. Fíjese que de acuerdo a la ley es el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Salud los encargados de mejorar y de incrementar el consumo, la educación y las campañas de mercadeo para la leche. Cero, no se ha hecho nada. Y nuestra población no llega más allá de los 90 litros por persona por año, cosa que es menos de la mitad de lo que se consume en países de América del Sur, especialmente lo que es Chile, Uruguay, Argentina. El consumo está sobre los 200 litros y aquí estamos todavía a fojas de 90 litros por año, cosa que es penosa porque tenemos esta herramienta que puede ayudar, no solucionar al 100%, pero sí ayudar para la desnutrición crónica infantil. Y hago un llamado a nuestra población para que revise y vea adecuadamente los componentes de su leche y confíe en la leche de buena calidad que sí existe en el país y descarte estos negociados y esta falta de ética al poner suero como que fuera leche y venderlo en esas condiciones. Agradecemos a Gabriel Espinosa, presidente de la Asociación de Ganaderos de la Sierra y Oriente, con quien hemos dialogado estos minutos sobre la denuncia que hicieron sobre la importación de leche en polvo y también el contrabando del suero de leche. Señor Espinosa, gracias por haber atendido esta entrevista. Encantado. Un buen día. Y con esto vamos a una pausa y regresamos con más información aquí en el Noticiero Ecuador en Contacto. Gracias. 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 Gracias.